Por cierto, ustedes saben que es lo más peligroso del DF, ¿verdad? Lo más cabrón del DF Este pico en la noche Y cuando me la regaló me dijo ¿Sabes qué, pinche Alex? Esa chicanera siempre va a estar marcando la misma hora Para poco, no se ve de poca madre para las fotos, güey Y ahorita pues no es colgárselas a desear, güey Pero está marcando la misma pinche hora que siempre marca La una y dos colgando Y a la una y dos colgando aquí en The Arena de Oscar, ¿qué creen? Es la hora feliz Y la hora feliz, ¿qué creen? Que es cuando cantamos aquella pendejada que dice La raza me dice que todo lo que hallo, 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 que todo lo que hallo. Y a la otra vez Yo le tengo muchas canas, güey Y no sé por qué, porque mi gente dice que todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado. Y no sé por qué, porque yo le he hecho muchas ganas, pero... ¡Cállate de ver con sal, man, todo lo que ha pasado! ¡Cállate de ver con sal, man! ¡Cállate de ver con sal, man, todo lo que ha pasado! Y no sé por qué, porque mi gente me dice que todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado. Y no sé por qué, porque yo le he hecho muchas ganas, pero... ¡Cállate de ver con sal, man, todo lo que ha pasado! ¡Cállate de ver con sal, man, todo lo que ha pasado! ¡Cállate de ver con sal! ¡Cállate de ver con sal! ¡Cállate de ver con sal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!